¿Cuál sería tu apuesta? Juguemos un poco. ¿Qué crees que es más habitual lesionarse en el mundo del fútbol? Puedes elegir entre esguince de tobillo, lesión muscular, lesión del ligamento cruzado de la rodilla, fracturas en el pie... Piensa en tu top 3 y te lo enseño en este vídeo. Pero primero, un par de notas importantes. Estos datos están sacados de estudios científicos. Estos, para ser exactos. Estos estudios científicos se hacen normalmente con muestras específicas basadas en jugadores de fútbol profesional. Y normalmente, además, no son muestras muy grandes. Así que si en tu equipo no se cumple del todo, recuerda que el contexto importa. Y si se cumple, pues oye, dime en comentarios y aumentamos la muestra entre nosotros. Y luego, la mayoría de estos estudios consideran como lesión todo aquel problema que te hace perder días de entrenamiento o competición. Esto es importante porque, por ejemplo, hay muchos jugadores que con groin pain o pubalgia pueden seguir entrenando con molestias y que aunque podríamos considerar como jugadores lesionados, no se van a tener en cuenta en estas estadísticas. Como supongo que ya habías deducido, las lesiones más habituales en el fútbol serán en las piernas. Y dentro de ellas, el tobillo sería la articulación que se subiría primero al podio, ocupando el lugar de tercera lesión más frecuente en el fútbol. Y dentro de ese tobillo, el esguince de tobillo es la más habitual. Y si no, que se lo digan al pobre de Neymar. Bueno, pobre en sentido figurado, claro. Muy de cerca de la lesión de tobillo y en segunda posición estaría la lesión de rodilla, donde entrarían las lesiones de cruzado, menisco, esguinces o tendinopatías rotulianas. Y por último, ocupando el primer lugar de forma destacada y mostrando poderío y dominio en la competición, como hemos visto en pretemporada, tendríamos... Las lesiones musculares. Dentro de ellas, las lesiones de isquiotibiales son las más frecuentes. Por eso, este canal le ha dedicado una lista de reproducción entera de contenido que te recomiendo bichear, porque es muy probable que haya algo que te pueda ayudar. Y seguidas a estas, irían las de cuádriceps y aductores. En las de aductores, como os comentaba, los datos pueden verse falseados por el hecho de no contar con los jugadores con dolor que no se pierden en trenos. Y por el hecho de que hay lesiones de ingle que también están relacionadas con la cadera, pero podrían consistir con componente muscular y no ser clasificadas aquí. Yo, en todos los equipos que he estado, siempre he acabado topando con una pugasia. O sea que una lesión frecuente es. Estos datos son sacados en estudios hechos en hombres. En mujeres, la epidemiología no difiere demasiado. Simplemente suelen reportar un aumento en las lesiones ligamentosas. Por lo que las lesiones de cruzado de rodilla o desguince de tobillo son algo más habituales que en hombres. Y en categorías adolescentes o en categoría juvenil, los datos son muy parecidos a los que te he enseñado en este vídeo. Quizás algunos artículos resaltan que hay más lesiones durante los entrenamientos, pero las lesiones que aparecen o más habituales son muy parecidas a las que te he mostrado aquí. Y nada, espero que te haya gustado. Como te decía, cuéntame en comentarios si esto te cuadra un poco con lo que esperabas o te encuentras en tu día a día. Y no olvides suscribirte y dejarme tu like si no lo has hecho ya para seguir aprendiendo sobre fisio, lesiones y fútbol. Gracias. 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 Gracias.